Tiene por objeto ofrecerle a las personas una instancia de orientación respecto de lo que es la problemática que presenta y la posibilidad de acceder a un servicio de mediación gratuito para encontrar una solución más rápida y efectiva. La idea del estudio es vivir la experiencia dentro del Poder Judicial para ver cómo resultaría la instalación de una unidad de estas características porque se ha discutido mucho y está súper instalado en nuestro sistema la idea de que la mediación es un buen mecanismo alternativo de resolución de conflictos y queríamos ver cómo resulta desde el Poder Judicial. Tiene por finalidad evitar un juicio o poner término anticipado al mismo, donde las partes son las que alcanzan el acuerdo y ahorran recursos y dicho acuerdo tiene la misma fuerza que una sentencia dictada por un juez. Es importante que ambas partes participen del proceso de mediación ya que el acuerdo para que tenga la fuerza de una sentencia es necesario que sea celebrado tanto por el demandante como por el demandado. Comenzó en diciembre del año pasado y va a terminar en junio del presente año pero creemos que es un tiempo que puede dar la posibilidad o nos va a permitir mejor dicho poder analizar resultados que pueden ser muy importantes tanto para el propio Poder Judicial como para el Ejecutivo en las reformas que trata de implementar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!